Saludos a todos, bienvenidos a lo que es Enfoque Unidos y estamos bien contentos con la celebración de estos concursos que estamos haciendo mientras estamos en la cuarentena. Así que ahora vamos a estar entrevistando a todos los participantes, vamos a ir rapidito uno con uno para darle su espacio y tenemos sorpresas porque tenemos invitados que no son de Puerto Rico, que son internacionales y estamos bien contentos. Así que vamos a empezar con el director, el cortometraje que ganó Mejor Director, me gustaría que lo pongan en pantalla, Mejor Cortometraje a Mejor Director para ir haciéndole las preguntitas. Este cortometraje le perteneció, les digo ahora, es el premio Director Ice Dog, así que es el director Coralis Meléndez, de Las Piedras Puerto Rico. Así que vamos a tenerla aquí con nosotros, dentro de poco vamos a ver, estamos ahí, aquí la tenemos. Saludos Coralis Meléndez, saludos. Nada, Coralis, felicitaciones, de verdad, estamos súper agradecidos que estás con nosotros participando de este concurso y bien contentos y bien alegres, bien entusiasmados, de verdad. Te pregunto, vamos a empezar con la gran pregunta, ¿cómo fue tu experiencia participando de lo que es Enfoque Unidos? Cuéntanos. Pues fue súper cool, yo me enteré por la universidad, yo estudié en Humacao, en la OPR, en el Departamento de Comunicación y muchos profesores y otros compañeros publicaron sobre la actividad y pues no había nada que hacer, así que decidí hacerlo ya que el cine es bien importante para mí también y quiero comenzar a crear mi propia visión de las cosas. Y pues fue interesante buscar la idea y todo eso porque dentro de tantas cosas que tenemos, que están pasando, siempre hay un ratito de diversión y pues se me ocurrió ese momento ahí de la nada, mientras veía a mi hermana que recogía los hielos del piso y los tiraba al fregadero y es como que, ¿cómo eso puede ser divertido? So, decidí tratar de plasmar esa visión en este video y pues muy agradecida con ustedes por haberme dado la oportunidad. Claro, es bien importante como directora, porque ese fue el premio que ganaste, la originalidad del video. Es bien original, tiene un detalle bien único, nunca había visto un cortometraje con esa temática, ¿verdad? Ese tipo de drama. Así que te felicito un montón, no sé si quieras también contarnos un poquito del proceso de grabación. ¿Se te hizo difícil? ¿Lo hiciste completamente sola? ¿Lo hiciste en equipo? Cuéntanos. Pues mi equipo fue mi mamá y mi hermana. Mi hermana es la actriz, ella es la famosa actriz. Y mi mamá, pues, básicamente todo lo que hizo fue movernos las luces, nos ayudó quizás viendo los detalles, que si estábamos a o el piso, ella nos ayudaba a limpiarlo. Pero todo el trabajo de cámara, pues, lo hice yo misma, igual con la edición. También, obviamente, escuché sus opiniones al trayecto de hacer el video, porque es bien importante que a las demás personas también les guste, no solo a mí. Y, pues, sí, fue un trabajo en equipo familiar, si se podría decir así. Sí. Y eso, yo creo que esa es la mejor parte, eso fue lo que lo hizo original y único. Yo creo que eso es lo que le dio la chispa, que necesitaba el corto para llegar a este potencial, ¿verdad? De ser premiado. Así que nada, Corali, te felicitamos, te queremos ver en enfoque, queremos que vayas al festival y presentes tu pieza. Así que te vamos a estar esperando con muchas ansias, de nuevo te felicitamos, estamos contigo y de nuevo estamos todos juntos en esto. Esperamos que te mantengas a salvo durante la cuarentena y que te mantengas trayendo contenido, ¿verdad? Que este no sea el único corto que nos presentes a todos, ¿ok? Así que felicidades, éxito, y nos veremos entonces próximamente en el festival cuando todo esto se arregle, ¿ok? Así es, nos veremos. Felicidades. Gracias. Muy bien, muy bien, Corali. Pendiente por ahí, voy a estar ahora, puede ser que no te quiten rápido porque la internet lo hace un poquito difícil, pero en la próxima entrevista voy a estar entrevistando al mejor cortometraje por votación del público, al mejor cortometraje por votación del público, que lo tenemos aquí en Esperazo, vamos a darle un brequecito en los controles con la internet hasta que nos lo puedan tener en pantalla. Así que, pero mientras tanto, Corali, te seguimos conociendo. ¿Es la primera vez que hacías un cortometraje o ya lo habías hecho antes? Pues mira, es la primera vez, yo he hecho trabajo en la universidad, pero han sido todos en equipo y con la ayuda de los profesores es la primera vez que me tiro a hacerlo sola. Y, pues, dentro de todo lo que yo he aprendido, pues, lo reuní todo en este. Ok, y no se vio, o sea, pero de nuevo, la originalidad, ¿sabes? Eso es lo más importante como directora, no olvídale eso. ¿Y hiciste algún tipo de storyboarding o lo fuiste improvisando todo mientras se daba la grabación? Pues yo escribí un pequeño libreto, pero todo fue escrito, no llegué a hacer storyboard porque pensé lo tenía bastante claro en mi mente al momento de hacerlo, pero me hubiese ayudado mucho haberlo hecho, la verdad. Sí. ¿Y esperabas que tuviera esta duración? ¿Era lo que tenías en mente o comenzaste algo y salió otra cosa? Pues era lo que tenía en mente. Pensé hacerlo más largo, pero sentí que iba a ser muy repetitivo y se iba a ir ese toque de originalidad que lo define. Ok. Vamos. Vamos.